hola a todo el mundo soy dan ska desde la bienvenida al episodio número 2 de la campaña de diablo 4 lo que estamos haciendo gente es jugar simplemente la campaña gameplay comentado con cámara en otras cinemáticas oculto la cámara y tal y estoy callado pero no va a ser un vídeo no van a ser vídeos de que es que ya os veo venir la gente dando el no like y comentando no policías que historia dice que campaña pero no explica nada estamos jugando gente no voy a ponerme a contar lo que ocurre con cinemáticas de fondo ni nada así vamos a jugar que es lo que a mí me gusta y me apetece y ya que estamos vamos a hacer el ventilio este me gustaría hacerme un alquimista iba a decir un nigromante un melee como en el asepo la verdad no os voy a mentir a ver si con los cambios en la versión esta de la expansión se puede poner como a pasiva su habilidades de otras clases me pareció entender y 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 ¡Let's go! ¡Eh! ¡Un goblin! O sea, que no tengo... Ah, bueno, dura poquito. Es decir, no tengo cooldown. O sea, CCs, que digo. No tengo cooldowns, ¿te imaginas? ¿Qué pasa ahí todos los bandidos, de verdad? Si pierdo la destreza, me baja un poquito el poder de ataque. De 217... A 214, no es mucho. Creo que por 41 armaduras me puede merecer la pena. Ya ves tú, estamos empezando, ¿sabes? O sea... Ahora mismo... Las estadísticas... GG. Así que no sirven para nada. Vale, un puntito más... Si no recuerdo mal, aquí había cosas de... Recuperar energía. Cuando matas a un enemigo, sí, con daño de sombras. Vamos a ponernos esto. Luego estas dos. Porque el tema de la energía... Me está haciendo mucha falta, ¿eh? Vamos a pedir primero el TP. ¿Qué? ¿Qué necesitas? ¿Prava enviándome? Me busco a Vigo. ¿Tienes y esa nociencia de un niño, ambos? Las chicas están negando a nosotros sobre una mujer de demon. Una mujer toda la semana. Vigo ha ido, mirando a sus acuerdos. Debería estar en el campo de minería del norte de aquí. Todos los escores de la noche se han perdido la semana. Aún con la madre de la niña y otra mujer. Cuidado por ahí. Que el cuidado tenga cuidado conmigo. No yo cuidado con él. Habéis entendido. No hay en el... Aunque no tengo gran cosa... Bueno, puedo ir aquí en realidad, ¿no? Es que el tema de la ropa... Aunque he reciclado muy poca ropa. Entonces no creo que tenga muchos diseños. Pero bueno. ¿Puedo probar? Ah, se me guardan de... Oh... No lo sabía. Se me guardan de... De otros personajes. Es como a nivel de cuenta. A ver, ya que tenemos barba... Se vea, ¿no? ¿Dónde pillo yo esta? Está muy chula, pero... A mí me va mal el rollo pícaro, tío. Esta es la de... Claro, aquí te dejan ver cómo te quedaría... Para que te compres la expansión. Todavía no la tengo comprada, pre-comprada, gente. Voy a esperar un poquito. También lo podemos hacer temático. En plan, vamos a un sitio de nieve. De frío. Nos podemos poner algo así. ¿No? Vale, va a ser esta. De colores. Uf, me gustan varios, ¿eh? Entre estos dos. Esta que es un poquito más oscurita. ¡Busísimo, joder! Pantones ya ves tú, si no se ven. Casi. Aquí tengo la pata más chula. Entre este... Creo que se me voy a quedar con este. Bueno, ¿está más o no es el mismo color que esto? Venga. Y botitas... Había una como con cuernos. Voy descalzo. Buah, estas quedan de puta madre. Vale. Había que confirmar o algo. Confirmar aquí, ¿no? Retos. Retos. Qué guapa esta, ¿no? Eh, de espadas. Tampoco te creas tú que tengo yo muchas que me gusten, ¿eh? Está de mola porque tiene estos toques ahí de sangre. En la otra voy a poner esta, yo creo. O sea, que podemos llevar mascotas. Se me había olvidado. Vale, pues ya estoy feliz. Ya da igual lo que me... Bueno, lo que me equipe no. Si me cambio de arma radicalmente, o sea... Me he puesto el porte de espadas. Si cambio una daga, se me va a quedar la skin de la daga. Pero de ropa. Vamos a estar así, en plan... Fashion. Una temporada. Estrangers en el campo. ¿Qué dice Vigo? ¿Estás Vigo? ¿Qué lo envío? Ya. ¡Hey! I know what I saw. She had horns like a beast. I know what I saw. I know what I saw. I think my mother is trapped in there with her. You let my mother through, sir. ¿No deberías ser responsable for her safety? We have soldiers stationed inside her. You should be worried about them, too. Maybe you can help me. No, pues a mí me abres. ¿Qué bien suena? ¿La hija del odio? La hija del odio es el demonio Lilith. No, eso no puede ser. Mi madre me enseñó ese nombre. ¿Qué bien suena? ¿La hija del odio? ¿Qué bien suena? ¿La hija del odio es la hija del odio? ¿Prava mencionó a mí? No estaba nerviosa, ¿verdad? Hay más que tu trabajo aquí. Vamos. Vamos a terminar con esto. ¿Qué? La hija del odio es el demonio. Nosotros tenemos que ir a la pierna. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Acompañante! ¡Minas condenadas! ¡Túneles estancados! ¿Y dejarme a mi madre y a Lilith por lo largo que va a durar? ¡No! ¡Estoy adelante! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo todavía! ¡Estoy listo! ¿Y yo qué sé? ¡Yo soy un mandado! ¡No! ¡No lift! ¡No lift! ¡The jam must be deeper down! ¡Locked! ¡Over here! ¡-¡I can squeeze through to the other side! Wait, hold on. And there she goes. An enemys approaching. Nowhere to go. Fights coming to us this time. Almost there! Open that door, girl! Donnie. That was... quick thinking. Sure. Uh, no sé, el primer amarillo. Why would your mother... leave you like that? She wouldn't. Or... she shouldn't have. I'm sure she had good reasons. I'm not ready yet. Damn minescaping it! Oh... Tampoco tengo la subclass, ahora que lo pienso. No, no. Oye, había un punto en el que tenías que elegir una... un tipo de pícaro. Me acuerdo que había uno con puntos de combo y no sé qué pollas. Pero ya que estaba aquí la opción, pero... no me sale. A ver, vamos a ponernos esto. No, no. Eso nos faltaría la trampa de sombras. Que es la polla. Y ya luego la ultimate de que... se pueden reiniciar, bajan los cooldowns de las trampas. Cuando pasa no sé qué. Como era? Esta era buena también. Esta. Porque si te sale bien con las dos trampas, tío... Tienes... la trampa de sombras siempre lista para tirarla. Hace un montón de daño. Y recuperas un montón de... de energía. Con la pasiva que estamos subiendo justamente ahora. No sé, imagino que hay muchas formas de jugar el pícaro, pero yo es la que más... más cómodo me encontré en su momento. Y bueno, no sé... No sé, te vas a ver. No tenemos que nos abrimos. Mira, ahí está ella. Si, la estribución. Que pro, ¿eh? Que tú no bajas así las escaleras, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Vigo, este es luego el que se transforma en el supersoldado que sacrifica. Vigo, este es luego el que se transforma en el supersoldado que se transforma en el supersoldado que se transforma en el supersoldado. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Y si tú me oromo tif Lilith no puede ser demasiado lejos. Necesito más tiempo. ¿Qué es esto? Sí, soy Lilith, madre de Sanctuary. Dada de Hateredad. Me he. I have what you seek. You hunger for knowledge. You dragged your child all over Sanctuary in pursuit of it. No, I... I taught her how to survive. Is that what you want to believe? Drop the act. Tienes preguntas. Tienes respuestas. Tienes respuestas. Tienes saber la fabrica del cosmos. Todo lo que he leído me ha señalado contra ti. Te has leído tantas cosas, pero sabes tantas cosas. ¿Puedes aceptar mi ofro? No sé. ¿Puedes dejarme intentar? Quiero intentar. Tu madre está vivo. Ella vino con Lilith. ¿Cómo puedes asegurarte? A veces veo visiones del pasado. Veo. ¿Qué? ¿Cómo? Lilith's petals. Her blood was fed to me once. Hmm. Hmm. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Eres de nuevo? No sé. No sé. ¡Gracias! ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, joder Voy a matar a todo el mundo No, desde aquí había una escena, ¿no? ¿No puede ser? No, no era escena, era... Ubicación Bajamos por aquí Ah, ahí So curious, you are eager to know why you were spared Yes Do you have faith in me? I... Want to Good For now All you need know Is that we are going to meet My son Rathma The first necromancer He is that And more He is the key to my life It sounds like they are searching for Lilith's son, Rathma No me acuerdo bien ahora mismo Según vayamos avanzando creo que... No me acordaré Creo que era necesario su hijo para matar al ángel, ¿puede ser? Para robar los po... es que no me acuerdo No me acuerdo Solo ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que irán? Te has logrado tu miedo. Pero todavía siento tu dolor. Te extrañas tu hija. Mi magpie. Ella está preocupada ahora mismo. Ella debe estar. Vá o no. Es hora de elegir. Yo... Yo la entrené bien. Ella es un buen niño. Es fuerte. Ella va bien. Ella... Te has elegido bien. Mi hijo. Para llegar a Rathmer... Tenemos que cruzar un rato... en la parte de estas ruines. Necesita un ritual. Te enseñaré. Te deseo. Como te deseas, madre. Estás listo para la lección 1. El sangre es la clave. El sangre es la clave. ¿Qué ves en este momento? No necesito un rato. Decidme. Lilith plans a enseñar a la madre un ritual. Una que necesita la sangre. Su madre parece... Receptiva. El sangre es la clave. Tenemos que alcanzarles. Tenemos que alcanzarles. Tengo más tiempo. que pesadito este, eh. La verdad. ven al molarse esta dificultad siempre me ha parecido absurdamente fácil no crees lo mismo la de nivel 2 como para mi el juego debería ser así en nivel de mundo 1 y el total debería ser un poquito más desafiante ¿no? porque luego es verdad que cambias al 3 y de primeras en el 3 te parten la cara hasta que pillas algo de tipo que te suelte los bichos entonces no sé los demonios se acercan debemos avanzar creo que puedo despejarlo no sé No estoy listo. Costa del luto. ¿Sabe que esto ocurría más tarde, la verdad? ¿Han simplificado la campaña? Bueno, a lo mejor es que yo jugué haciendo secundarias la otra vez, no entre medias. Just in time. Beyond this lake, lies the necropolis of the First Born. A trofe of magic and knowledge. I opened the way for Lilith. But I could not pass through with her. I... I... ...lapped divine element, you see. Stop. But I can find it. I'm so close. I simply need... Mother, stop! Look at what Lilith has done to you. ¿Estás escribiendo en tu cuerpo? Mi pequeña magpie. Ella me despertó. Ella me enseñó cosas... ...me no puedo decir nada. Una vez que termine, te entenderás. No me importa lo que ella te enseñó. Por favor, vamos a salir de aquí. Oh, entiendo. Sí. Un maldito magpie. Están tratando de llevarme, para que puedas tomar todo esto por ti mismo. Esto es mi descubrimiento, no tuyo. Voy a terminar estas ruñas con tu cuerpo. ¡Tienes que detrás de esto! Mira las bendiciones que me ha dado. Otra de puta, se maneja la trampa. ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo suficiente energía. No! No! You were... You... ...you were protecting me. I don't want to hate you. I'm trying. I really am. We're going to make Lilith pay for what she's done. So we need Blessed Blood. Go back to your Prava. Get that blessing. Beg if you need to. Whatever it takes. My mother started this damn ritual. I'm going to finish it. Meet me in the Mistral Woods. Why there? The Haradrim hid a vault there. Finding it was her life's work. So much for that. Maybe it will help with the ritual. If not, at least I can bury her where she'd want. I need time. I'm sorry. Just leave me. No pasa nada. No pasa nada. Nos queda como tres tramas diferentes. Hemos empezado con esta, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y todavía sigue. O de llegada en otra trama. Es que no sabría cómo explicarlo. Porque veis, esto... Claro, ahora esta misión... Antes teníamos que elegir tres. Ah, no, pero son de diferentes actos. Ah, vale, vale. Pensaba que eran todos del acto 1, la verdad. No lo voy a mentir. Pensaba que era todo del acto 1. Bueno, pero lo dejamos por aquí, gente. Espero que os haya gustado, como siempre, si es así. Dadle like al vídeo, suscribiros al canal y dejar comentarios. Si no queréis, no lo hagáis. No pasa nada si no lo hacéis, pero si lo hacéis, me lo hacéis un montón. Muchísimas gracias a la gente que lleguéis al final de los vídeos. Y muchísimas gracias a los miembros del canal. Recordad que lo tenemos activo, la membresía. Puedes ayudarme con un euro al mes, tres euros o cinco euros. En este caso tenemos activo a Trenox como héroe del canal en el tier héroe, que es el de cinco. Muchísimas gracias por apoyar el canal y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!